En mundos alternos ya hablamos sobre el trabajo del pintor Francisco de Goya y del Bosco, pintores que sabían de este mundo alterno que transcurre en otras dimensiones y los seres que ahí deambulan y como los plasmaron en sus obras. Ahora toca el turno de una pintora y escritora surrealista que evidentemente también tenía pleno conocimiento de esto y que en sus múltiples viajes extrasensoriales es innegable que tenía contacto con seres ajenos a nuestra dimensión. Hablamos de Leonora Carrington, de origen inglés, que al ser exiliada pasó los últimos 43 años de su vida en México. En su estilo surrealista destacan elementos alquímicos del mundo espiritual y simbología ocultista. Sentía admiración y fascinación por la mitología celta, maya y azteca. Entrar en estados de psicosis le daba acceso al mundo detrás del mundo, el cual plasmaba de forma onírica y en estas visiones o sueños le eran revelados seres dimensionales y verdades que permanecen ocultas a los ojos humanos. Leonora Carrington, en muchas de sus pinturas, desarrollaba a seres casi etéreos coexistiendo con lo material, con el mundo tangible. Y al solo ver sus obras, esto es evidente. Algunos seres luminosos, otros de oscuridad, animales extraños, criaturas amorfas y un sinfín de elementos que automáticamente reconocemos, ya que nos transportan rápidamente a la simbología illuminati, el sol, la pirámide y el ojo, etc. Es más que evidente que estos seres no son humanos, la pirámide y seres dentro, el reptil, sin dudar, Leonora Carrington, es una artista que mediante estados de conciencia alterados, entraba a ese mundo oculto, del cual sabemos, pero que nos quieren esconder, y solo se dice que estas personas, su inacabable imaginación inspiraba la fantasía en sus obras, sin embargo, nosotros sabemos que todo lo que veían y plasmaban, es verdad. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, y no olvides activar la campanita, para que YouTube te haga saber cada vez que subimos un nuevo video. En mundos eternos, cada vez somos más, y queremos agradecerte tu preferencia. Suscríbete. Atención